Tenemos con nosotros al doctor Luis Alfonso Villalobos, Villalobos, el es docente e investigador de la Escuela de Certeña de la Universidad de Costa Rica. Su confedencia es acerca de las maestras complejas de Ferranes. Luis es ingeniero albano, su tecnista de la UCRF, con una maestría en influencia agroempresarial de la misma casa de estudios, además un doctorado de la Universidad Estatal de Colorado en manejo de sistemas con énfasis en producción de ferranes. Se desempeña como docente e investigador en la Escuela de Certeña de la UCRF desde 2007, en el área de producción de ferranes, en el área de investigación y en el área de manejo de pasturas, tecnología de pastos, barril, híbridos ferranes y ensilajes. Entonces vamos a darle el paso a don Luis. Muy buenas tardes. Bueno, me tocó a mí la tarea de cerrar hoy. Yo pensé que iba a ser don Danilo, pero ahora me va a tocar a mí tratar de entretenerlos un poquito más con este tema, que es parte también del manejo de polgrafo. Básicamente lo que vengo a compartirles son resultados de tres investigaciones en el área de ensilajes con pastos de altura que desarrollamos en la Escuela de Certeña en el Centro de Investigaciones de Nutrición Animal con mi compañero también José Arza. Entonces lo que vamos a ver un poquito es brevemente qué es el ensilaje y por qué hacer el ensilaje, fermentación, qué materiales podemos ensilar, las condiciones necesarias y luego tres investigaciones que desarrollamos ahí en este tema. Entonces para empezar, probablemente la mayoría aquí están familiarizados con lo que es ensilaje, pero no quise dar eso por un hecho, así que vamos a ver brevemente qué es el ensilaje. El ensilaje en términos sencillos es simplemente la preservación de polvajes verdes por medio de una fermentación ácida que lo que permite es que el material no se descomponga. Hay fermentaciones que lo que promueven más bien es una descomposición, como lo que hacemos con el compost, por ejemplo. Lo que queremos más bien es que el material ahí se nos descomponga, ¿cierto? Esta frase me gusta mucho, siempre recalcarla, cuando hablamos de ensilajes. Un ensilaje lo que hace es preservar, no mejorar un material, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tenemos un pasto por más buena calidad que tengamos, durante el ensilaje lo que buscamos es preservar la mayor cantidad de esos nutrientes, pero no necesariamente vamos a tener un material al final del periodo de conservación de mejor calidad, sino que lo que buscamos es que esos nutrientes se nos mantengan en el pasto, ¿ok? Entonces eso es importante también resaltarlo. Ups, ya hay por qué se pasan los diapositivos de todo el mundo. ¿Por qué vamos a hacer ensilajes? Ya creo que a todos, digamos, hemos visto durante esta mañana y esta tarde, que el clima es básico en la producción de polvajes y que esa es la base sobre la cual tenemos que planear las necesidades de polvajes y sobre la cual tenemos que ver qué es lo que conviene en cada sistema productivo, ¿ok? Entonces el clima es básico. El patrón de lluvias para nuestras condiciones es determinante de en qué momento tenemos que conservar polvajes. En otras condiciones de clima templado, vemos cuando llega la nieve, ahí se detiene el crecimiento y ahí es donde la gente tiene que tener alguna fuente que previamente ya tenía guardada para empezar a dar en ese momento. Cuando ya sea la situación crítica, ya no hay mucho que hacer, ¿ok? sabemos que hay variabilidad durante los años, hay variabilidad de microclimas, en nuestro país tan pequeño aún tenemos esa variabilidad y eso nos va a afectar tanto la cantidad como la calidad del polvaje producido. Entonces para zonas de bajura probablemente esto no es como descubrir el agua tibia, ¿verdad? Para zonas de bajura sabemos que es en la época seca donde les golpea un poco más la producción de forraje. En zonas altas, la época lluviosa sabemos que es donde también golpea un poco más porque los suelos están saturados, los animales entran y lo vemos que quedan muy pateados, los animales consumen muy poco por las condiciones a veces de temporales. También en zonas altas sabemos que los forrajes son muy suculentos. Entonces hay una condición importante que se da con los pastos de zona alta, que es que su bajo nivel de materia seca limita un poco, digamos, la capacidad de llenado de los animales y eso hace también que haya una tasa de pasaje muchísimo más rápida. Entonces eso, digamos, es un factor importante cuando trabajamos con forrajes de zona alta. Bueno, el consumo se deprime, eso ya lo mencionamos y algo importante es que sin importar la condición en cualquier ecosistema en que nos encontremos, guardar alimento siempre va a ser una garantía. Eso es básico, porque no sabemos en qué momento vamos a tener una emergencia adicional. Vean el año pasado por lo del huracán, probablemente gente que estaba preparada o que tenía algo de alimento en alguna reserva, probablemente se vieron lastimados, pero menos también. Entonces, encilaje es sinónimo de fermentación, eso es algo que tenemos que recordar. Y es producido por bacterias, hongos y levaduras que lo que hacen es utilizar azúcares como sustrato para alimentarse y producir ácidos. Como les mencionaba, en el caso del encilaje lo que tenemos es una fermentación anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, y eso lo que hace es preservar el material. Cuando tenemos un composto que buscamos es más bien que ese material se degrade, es una fermentación aeróbica. Aquí en algunos tipos de fermentación y nada más para que vean todas las diferentes fermentaciones que podemos tener, la que nos vamos a enfocar es la fermentación láctica, que es la que buscamos promover con los encilajes. Entonces, esto es un resumen sencillo de qué es fermentación. Azúcares, un sustrato, más bacterias o microorganismos, eso es lo que nos va a dar la acidez necesaria para preservar un alimento. Eso es básico para cualquier encilaje. Y esto también, bueno, esto es una información de Don Jorge Elizondo y de Don Carlos Boschini, que este gráfico es muy ilustrativo de lo que ocurre durante el encilaje. ¿Qué tenemos? Arriba de la temperatura, normalmente cuando hacemos un encilaje, la temperatura incrementa y luego se mantiene y se estabiliza en el tiempo. El pH normalmente lo que hace es que empieza a un nivel más básico y empieza a disminuir y luego ese pH se mantiene y nos permite preservar el alimento. Y las pérdidas, estas pérdidas a lo que se refiere es sobre todo a los influentes que tenemos del material, o sea, pérdida de, una cierta pérdida de nutrientes que podemos tener del material, de líquido, que vamos a ver en cualquier encilaje. Eso es muy difícil que no tengamos ninguna pérdida. Entonces, algo que la gente también pregunta mucho es, ¿qué puedo encilar? ¿Qué materiales son adecuados para encilar? Y en términos generales uno podría decir que casi que cualquier cosa uno podría encilar siempre y cuando dé las condiciones necesarias para preservar ese material. Y de eso vamos a hablar un poquito también. Pero básicamente, digamos, experiencias generales, por ejemplo, el pasto de corte anuales, y ahí estoy metiendo el sorbo, el mismo maíz, ¿verdad? Son, digamos, de los corrales más utilizados. Pastos de corte peregrine, pastos de piso, la morera, la cratilla, también leguminosas, la misma caña de azúcar también la hemos evaluado en otros experimentos para encilaje. Otros ejemplos, también podemos utilizar sus productos, terrenos cuando están inmalezados, también podemos utilizarlos para encilaje, siempre y cuando permitan un adecuado manejo del material. Pero esto nada más es más que todo para ilustrar algunas de las cosas que podríamos encilar y que la gente está utilizando. También en muchas fincas de aquel país ustedes han visto el uso de sus productos, que la gente está encilando y que a veces es un encilaje, digamos, un poquito más rápido, ¿verdad? Le compran su producto de banano o de piña y le dan una rotación muchísimo más rápido. Pero ahí también hay cierta fermentación. Las condiciones que debemos proveer, que les mencionaba antes, hay dos que son básicas, que es el contenido de materia seca del material y proveer los azúcares necesarios. Cuando hablamos de materia seca, lo ideal es que el material tenga entre 25 y 30% de materia seca. Eso es lo ideal. A veces hay condiciones como lo que les voy a mostrar, que es difícil llegar a esos valores o que más bien se nos pasa. Eso que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de los pastos de piso en zonas altas, es difícil lograr una materia seca de más de 20%. Estos pastos siempre andan entre 12 y 15% de materia seca. Entonces, ahí es parte de lo que quiero ilustrarles también. Azúcares solubles, se recomienda entre un 10 y un 12% de la materia seca. Y si estamos hablando con pastos tropicales, cuyo contenido de azúcares solubles es menor, es casi que obligatorio. Es por un arreglador, digamos que hay que proveer alguna fuente de azúcares, que ustedes saben que lo más común es la melaza que la gente utiliza. Entonces, en el caso de la materia seca, si no proveemos las condiciones ideales para tener ese nivel, ¿qué deseamos? ¿Qué vamos a tener? Si tenemos una materia seca más baja, vamos a tener un material húmedo que se nos va a empezar a descomponer. ¿Ok? Y si tenemos materiales con un contenido de materia seca más altos, vamos a tener problemas por daño por color y producción de hongos, que van a ser probablemente de esos encilajes que ustedes han visto, que se sienten muy secos, como muy voluminosos, que ustedes lo tocan y se siente caliente, se pone en un color negro, a veces capesusco. Eso, digamos, a veces es por un contenido de materia seca mayor al que uno requiere para el encilaje. Entonces, ya entrando en algunos de los resultados que les vengo a mostrar, primero, es un experimento que hicimos para evaluar el efecto del picado. Esto es más que todo por una consulta constante que nos hacían varios productores, de que puedo hacer encilaje sin picar, o es necesario siempre picarlo. Entonces, bueno, decidimos evaluar este efecto a nivel de microcilos. La justificación de esto es básicamente que hay dos teorías generales sobre el picado en los encilajes. Una que dice que el tamaño de partícula tiene que ser lo suficientemente pequeño para que permita una adecuada compactación. Y la otra teoría dice que el tamaño de partícula no es tan importante. Entre más pequeña, mejor, para poder tener una buena compactación. Entonces, eso, digamos, es parte de lo que decidimos evaluar. Siempre sabemos que en los encilajes hay cosas que debemos promover. Una buena compactación es necesaria, y eso por medio del tamaño de partícula podemos favorecer una adecuada compactación cuando estamos elaborando el silo. Y la otra cosa también es que ese encilaje promueva el funcionamiento adecuado del brumen. O sea, lo que conocemos como fibra efectiva. Entonces, esto, digamos, es básicamente un resumen de por qué decidimos evaluar esto del efecto del picado. Bueno, esto es parte de lo mismo. Entonces, esa fue nuestra pregunta. Digamos, ¿se pueden ir a pastos de altura sin picar? ¿Será posible realizar eso? Porque lo que estamos acostumbrados es que todo el mundo pasa el material por la picadora. Pero siempre hay preguntas, digamos, o cuestionamientos de que si yo puedo cosechar un pasto y no necesariamente picarlo. Bueno, vamos a probar, vamos a evaluar eso. Lo que hicimos fue evaluar con tres pastos que se producen en zonas altas. Kikuyu, Raygras y el alpiste forrajero. Que son tres, bueno, son dos especies de clima templado. Y el Kikuyu es de un C4, aunque parece más un pasto de clima templado. Con esas edades de corta, le dimos un premarchitaba o un sumagaba por 24 horas antes de hacer los silos. Utilizamos una misma picadora, con este tamaño de partícula. Y es un experimento muy sencillo. Fue un experimento muy sencillo porque eran nada más silos picados y silos sin picar. Eso fue todo lo que decidimos evaluar en este experimento. Y lo hicimos en micro silos, utilizando la técnica del micro silos. Además de eso, también agregamos un inóculo, digamos, hecho en finca. Que bueno, eso con Augusto Rojas ya lo venía evaluando en varios experimentos. Es un inóculo, digamos, aquí está la receta resumida. Yo con mucho gusto les puedo pasar la información donde se describe cómo elaborarlo. Kikuyu es lo que lleva simplemente leche albia, melaza y suelo de queso. Es algo así, uno puede hacer un tipo de cultivo madre para hacer un cultivo madre para hacer el cual tomar y hacer el inóculo que se va a aplicar al exiladio. Extraímos el aire con bomba de vacío y se almacenó por 60, 70 días para hacer los análisis nutricionales y fermentativos. Para entrar ya con los resultados, les voy a mostrar un poquito de cuál era la calidad de los pasques al inicio. Y luego vamos a ver cómo estuvieron los ensilajes cuando abrimos los hilos. Entonces, ven ustedes aquí estos gráficos, digamos, a mí me gusta usar un poquito más de forma comparada. Ustedes vean lo que yo creo que es lo más importante. Y hay algún texto ahí que es lo que yo considero que ustedes se pueden enfocar para no gastarnos mucho con tanta información también. Entonces, ¿qué encontramos? Lo que les mencionaba, en general los pastos, en el momento de la cosecha, a pesar de las edades de cosecha que utilizamos, de hasta 90 días, los pastos tenían menos de 20% de materia seca. ¿Qué más encontramos? Bueno, el kikuyo tenía un contenido menor de proteína cruda, también no es tan sorprendente, pues tenía un kikuyo de más o menos 90 días. Esa era la base con la que empezamos. Igualmente el kikuyo tenía un contenido mayor del inicio, lo mismo, es un material un poquito más costo. Y en cuanto a eso también luego me voy a referir, digamos, de esta disyuntiva, entre que si yo quiero una mejor calidad o si quiero también un mayor rendimiento de biomasa. Porque eso es algo que es siempre cuestionable, ¿verdad?, cuando hablamos de ensilarios. En el caso de la fibra y la digestibilidad, tal vez no es tampoco tan sorprendente, pero hay grasa, a pesar de tener una edad de cosecha mayor, tenía menor fibra y mayor digestibilidad. Y el kikuyo, mayor fibra y menor digestibilidad. Eso eran los pastos antes de empezar, antes de hacer los hilos. Y además medimos algunas variables fermentativas de importancia en el material antes de empezar. ¿Qué medimos? Medimos el pH, que tal vez en este caso, simplemente para tener la información, en este caso un material así fresco no necesariamente es algo que tiene mucho sentido, porque no ha pasado por un proceso fermentativo. Pero para ver la diferencia luego del proceso, es que lo quisimos medir. Vean ustedes que básicamente el material fresco tiene pHs alcalinos, que es lo común en un material previo ensilario, o sea acidificado. Y el raygras, debido a que tiene contenidos de proteína más altos, fue el que nos mostró capacidades amortiguadoras mayores. Entonces, ¿qué es la capacidad amortiguadora? Es un tipo de medición que se hace en el laboratorio, y ¿qué es lo que nos dice? Es más o menos la resistencia de un material a ensilarse, o a disminuir el pH, y acidificarse, digamos, en el medio. Eso básicamente es la capacidad amortiguadora, o capacidad buffer, que también lo ha hablado bien con ese nombre. Ahora sí, entrando con los resultados de los ensilados, ¿qué encontramos? En primer lugar, el picado no afectó a la materia seca, ni la proteína crudora. Lo único, lo que encontramos principalmente fueron diferencias entre las tres especies. Pero, por efecto del picado, vean que la materia seca, es básicamente, se encontró en valores muy similares a los que teníamos al inicio. Incluso algunos valores menores para el raygras, cercanos al 15%. En el caso de la proteína cruda, también, el picado no produjo ningún efecto, digamos que podamos decir, que valga la pena resaltar. Ahora, otro resultado que sí es importante en términos de manejo para los que hagan ensilaje, el somagado que aplicamos de un día, o de 24 horas, no incrementó la materia seca. Entonces, es probable que para este tipo de pastos, si queremos incrementar el nivel de materia seca, necesitamos algún sistema en el cual podamos sacar un poquito más de la humedad del pasto, para llegar a la materia seca requerida, o que lo dejemos un poquito más de tiempo para lograr los niveles requeridos. O sea, que el 24 horas casi que no le hizo mucho, en este caso, para las condiciones que veimos. En el caso de la fibra, la fibra ácida y la limina, el picado no afectó a ninguna de las dos, tampoco. Eso, digamos, es un poco esperable, digamos, no tendría, o no vería un efecto, digamos, porque el picado va a modificar esas características, para el celular, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, parecido a lo que vimos al inicio, la fibra se tenía menor contenido de fibra ácida y de limina, que era lo que vimos también al inicio de la calidad de los materiales previo a ensilar. En el caso de la fibra y la digestibilidad, ¿qué encontramos? El kikuyo igualmente, como vimos en el material al inicio, tenía más fibra y fue menos digestible. Y el raigrass y el alpiste, sin picar, tuvieron mayor digestibilidad. Eso comparando dentro de cada especie, en una con la otra, o sea, el picado y el sin picado, en cada especie, pero básicamente el contenido de fibra entre estas dos especies, que son de clima templado, fue muy similar, pero en la grava, digamos, fue un poquito más alto en digestibilidad. Pero vean que en general, digamos, lo que quiero como abrumarnos un poco con todos los datos, lo que quiero que vean también es que, básicamente, en este caso, el efecto del picado, no modifica, básicamente, la parte nutricional. Y eso es algo, digamos, de lo que voy a referir luego también, por efecto, digamos, de los cambios que tenemos en los ensilajes. Entrando en otras variables, ya, digamos, que se aplica más a los ensilados, el pH y el nitrógeno amoníacal. Bueno, el pH es fundamental, ¿verdad?, para cualquier ensilaje. Uno desea obtener valores, ojalá, cercanos a 4,5, o por lo menos en algún ensilaje. Eso es algo que es muy particular de ensilajes con pastos, con estos pastos de zona alta. Es difícil llegar a un pH de valores de 4, 4,5. Aún, digamos, que usamos melaza, que usamos aditivos, inóculos, microbiales. Es difícil llegarle a esos valores. Vean ustedes lo que, solo en el caso del rayo de grasa, anduvimos en valores menores a 5 para el pH. Y el nitrógeno amoníacal, así como con la capacidad amortiguadora, indica, la capacidad amortiguadora indica la resistencia, el material a ensilarse, el nitrógeno amoníacal es básicamente un indicador de qué tan propenso puede ser ese material a pérdidas. ¿Ok? Si tenemos un contenido de nitrógeno amoníacal muy alto, lo vamos a notar en el material. Sobre todo si es un contenido mayor a 10%, ustedes van a abrir un silo y van a sentir ese olor amoníaco. Y eso se percibe fácilmente. Siempre vamos a tener un cierto olor, digamos, amoníacal en los silos, ¿verdad? Y dependiendo del estrato, donde tomemos la muestra, con más razón también. Pero uno desea tener valores menores a 10% de nitrógeno amoníacal en los ensilajes. En ese caso, la parte de nitrógeno amoníacal, si es todo bastante bien, algunos valores llegaron a, solo en el caso del raygras sindical, llegó a valores cercanos a 6%. En ese caso se notaba, pero no era material que estaba descompuesto. Aquí no estoy mostrando la parte, digamos, organoléptica que hicimos, pero los materiales no mostraban ni alguna evidencia, digamos, de color o de textura, que nos indicara que estaban, digamos, descompuestos. En el caso del picuyo, el pH fue alto, pero tuvimos contenido de nitrógeno amoníacal bajo. Entonces, probablemente, eso ayudó un poco a compensar que el material no se, también no se descompusiera, a pesar de tener ese pH un poquito más alto. La capacidad amortiguadora, la capacidad buffer, en este caso, igualmente el raygras y el alpiste tuvieron una resistencia, digamos, a fermentarse mayor en los tratamientos sin ficar, pero igualmente, vean que es una diferencia bastante grande entre estos tratamientos, y de hecho significativo, en comparación con el picuyo. Y esto es parte también de lo que nos dio pie a hacer la evaluación del otro estudio también que les voy a mostrar que nos enfocamos en el pasto, en el pasto del picuyo. Entonces, bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? El pasto del picuyo tuvo la menor resistencia. Eso era el primer experimento. Básicamente, el efecto de picado, no picado. Eso fue un experimento, digamos, bastante sencillo en que nos enfocamos en un tratamiento, nada más. Después decidimos evaluar, hacer una evaluación, pero aplicando tres inóculos microbiales. Ustedes saben que en el mercado hay inóculos microbiales específicos para ensilaje, pero como les mostré antes, uno puede también elaborar un inóculo o hay productos incluso que no son específicamente para ensilajes, pero que la gente los utiliza también para ensilajes. Entonces, eso fue parte de lo que decidimos evaluar. En general, los aditivos que utilizamos en ensilajes, lo que buscamos es favorecer o mejorar de alguna forma el proceso fermentativo durante el tiempo que vamos a guardar el alimento. en este caso, lo que buscábamos con los inóculos microbiales es eso, favorecer la, digamos, como darle un arranque a esa fermentación si le damos las condiciones ideales a esos microorganismos también, ¿verdad? Entonces, los inóculos nos van a mejorar la fermentación de alguna forma y sobre todo estos inóculos son importantes cuando tenemos forrajes en los que el contenido de materia seca es más bajo y esto ya lo sabíamos en el caso de los pastos de zona alta. Entonces, por eso decidimos evaluar este tratamiento. Entonces, lo que hicimos fue igualmente con pasto quicuyo de más o menos 90 días. En este caso, sí, lo que hicimos fue picarlo por facilidad. Hicimos igualmente un premachitado por 24 horas. En ese momento todavía no teníamos como todos los resultados del otro experimento entonces no lo ampliamos digamos el tiempo de premachitado. Evaluamos cuatro tratamientos que consistían en un control encilaje simplemente con 3% de melaza unos encilajes con el inóculo en aburrido en finca más la melaza la melaza sí no la podíamos quitar de todo la melaza es necesaria después utilizamos un tratamiento con EM o los microorganismos eficientes que también es de los inóculos que la gente utiliza que se pueden utilizar para encilaje y finalmente utilizamos un inóculo comercial que sí es específico para encilaje y cuya concentración es muchísimo más alta en microorganismos productores de ácido láctico este fue realizamos un análisis a las diferentes fuentes y esto fue lo que encontramos digamos el inóculo elaborado en finca tenía este contenido de lactobacilos el EM tiene otro tipo de microorganismos y este producto que valoramos que es un producto comercial sí es más específico digamos en los lactobacilos que tiene que son cepas ya específicas para encilaje igualmente los microcilos los guardamos por 60 días y realizamos los análisis los análisis nutricionales y fermentativos aquí sí les estoy mostrando en esa tablita que va a aparecer al lado los datos del material cuando estaba en el momento en que elaboramos los hilos o sea el pasto el pasto fresco básicamente y en el gráfico los resultados de los encilados entonces otra cosa que vimos también aquí tampoco el somagado no incrementó el contenido de materia seca vean que al inicio esos materiales tenían no más de 22% de materia seca y vean que al final por ahí se tuvieron esos valores también de materia seca entonces recalcar eso para estos materiales el somagado ya sea con somagado o con algún otro método para mejorar ese contenido de materia seca hay que buscar alguna forma de incrementar eso el contenido de proteína cruda esto era un un kikuyu de 90 días entonces eso explica digamos este este contenido de proteína cruda que eso es más bajito que lo que lo que vamos a tener en un kikuyu de pastoreo y el contenido de proteína cruda al final fue bastante similar a lo que lo que teníamos al inicio entonces desde ese punto de vista los sinóbulos no modificaron de alguna forma el contenido proteico en el caso de la fibra y la digestibilidad los ensilajes tuvieron contenidos de fibra neutra menores que el pasto fresco y eso tal vez estoy como contradiciéndome a lo que lo que dije al inicio el ensilaje no mejora no necesariamente cambia el contenido nutricional de un pasto eso que quiere decir normalmente cuando uno ve esos cambios en algún nutriente proteína y en fibra que es lo que más hemos visto eso proviene de un efecto de dilución cuando hacemos un ensilaje si tenemos ciertas pérdidas de nutrientes como azúcares podemos tener algunas pérdidas de nitrógeno de pérdidos de nitrógeno que se pueden volatilizar y por efecto de dilución eso puede que nos tienda a modificar algunos otros componentes como la pared celular o la misma proteína entonces eso digamos para que digamos que pueden haber cambios pero son un poco más sutiles y bueno la digestibilidad fue similar a la digestibilidad que tuvimos al inicio vean que esta digestibilidad está también un poquito baja para lo que estamos acostumbrados con pastos quicuyos en pastoreo pero era un pasto digamos de corta y ahí quisiera resaltar algo también que nosotros quisimos apegarnos a lo que probablemente o lo que vimos digamos también muchos productores en zona alta que están utilizando cuando hacen silo de por hacer silo ya sea con raigradas con quicuyo con cualquier pasto dígame quien de ustedes utilizaría un pasto no sé un raigrat de 35 días para hacer para hacer un ensilaje quien utilizaría un quicuyo de 30 días es poco probable que la gente vaya a utilizar esos materiales porque lo que estamos buscando en ese momento para ensilajes es tener un mayor vendimiento entonces ahí lo que el productor hace normalmente es sacrificar un poquito la calidad para tener un mayor una mayor cantidad de biomasa la capacidad amortiguadora la capacidad amortiguadora lo que vimos es que los tres sinóculos microvirales favorecieron la fermentación del pasto quicuyo ya que tuvimos valores menores a 100 que era lo que encontramos en el otro experimento valores por encima de 100 estos son mil equivalentes de eróxido de sodio por cada 100 gramos de materia seca así es como se mide la capacidad amortiguadora en este caso los inóculos lo desmireyeron un poquito es importante eso sí que el inóculo comercial fue el que tuvo una capacidad amortiguadora mucho menor eso podemos atribuirlo probablemente a que ese inóculo si tiene cepas específicas para ensilar y la concentración es muchísimo mayor en las cepas que lo que podemos obtener digamos en un inóculo hecho en finca o en el mismo M en el caso del PH vean lo que les mencionaba al inicio todavía tenemos materiales con PH más básicos y luego desde que terminó el proceso de conservación vean que el PH induró pero levemente todavía no llegamos a valores de 4.5 o 4 que uno necesaria para un para un ensilar y en el caso del nitrógeno amoníacal fue bajo vean no pasó de más de 3.5% lo cual es un indicador de que ese material se podía conservar y no era tan propenso a que hubiera pérdidas digamos durante el proceso de conservación básicamente eso es lo que nos dice este indicador esto es unas muestras que quedó apenas porque los resultados me los dieron esta semana es una finca encarrizante de la abuela donde un productor de leche que hace guarda quipullo y lo hace en ensilaje este productor algo curioso es que una de las cosas que hablábamos es que decía que él quería probablemente quitarse de la de la melaza que era como incómodo el manejo que era un poco siempre un sabe de mucho reguero y él dice manipularle todo pero él decía que quería quitar la melaza de todo y yo le dije bueno yo creo que usted tendría cuidado con eso porque la melaza ahí es básica verdad y luego que vimos estos resultados con más razón vean por ejemplo en el caso del PH él utiliza un nivel que según los números que hicimos es probablemente un 6% más de un 6% de la materia seca de lo que está aplicando en melaza en estos silos que son silos de pinchera entonces ese efecto de la melaza probablemente se está viendo aquí son silos que están logrando un PH bastante bueno y que cuando los abrimos también estaban en una condición muy buena bien preservado en la parte de capacidad de la melaza estaba muy similar a lo que vimos también y también bueno este otro tal vez está un poquito más alto en nitrógeno moniacal pero todavía en general la calidad de estos silos estaba bastante buena y organoléticamente también estaban muy buenos cuando los abrimos se me olvidó mencionar también estos son silos de kikuyo que estaban también edades un poco más avanzadas de lo que les mencionaba niveles de proteína un poco más más bajos eso es importante desde el punto de vista también de manejo de las dietas si hay un momento en el que el pasto escasea tanto que se requiere o se depende más de una fuente como un ensilaje de este tipo probablemente va a requerir algún tipo de modificación a nivel nutricional de que tenemos que darle al animal un poquito más de proteína verdad porque aquí ya el animal va a pasar de consumir en el potrero no sé un pasto con 14 16% de proteína a consumir un ensilaje con nivel proteínico menor entonces eso es una consideración importante si la ablación comprende un alto porcentaje de un silo de este tipo y lo otro vean lo de la materia seca también es difícil lograr esos niveles de materia seca mayores a 20 en pastos de este tipo bueno también bueno este fue el segundo estudio quería mostrarles también unos datos actualizados un poquito de un estudio que hicimos de costos de producción en ensilaje de productores en sistemas de en sistemas de lecherías en Costa Rica esto fue un estudio que hicimos con apoyo del comité de educación de la cooperativa dos pinos en 31 fincas en las cuales solicitamos fuimos a levantar la información sobre los los hilos que ellos estaban utilizando y bueno las fincas utilizaban diferentes especies desde avena hasta zorro como pasa marrafalfa diferentes especies fue simplemente tomar fincas que también tuvieran esa información que a veces eso es lo difícil ¿verdad? no uno quisiera tener de todo pero no siempre digamos las fincas tienen esa información para uno poder hacer esa estimación entonces lo aplicamos en 31 lecherías y un poquito de los resultados súper resumido ahí les no sé si las presentaciones las van a compartir pero ahí viene digamos el link para si quieren ver los los artículos entonces voy a enfocarme un poquito nada más en lo principal que vimos en el caso lo que hicimos fue separar los los cultivos corrajeros que los productores utilizaban en cultivos anuales cultivos oedegnes y cultivos más de pasto de corte digamos como le llamamos pastos de corta en los corrajeros anuales lo que metimos fue bueno está la avena el sordo y el maíz y lo que vimos es que para estos para estos corrajeros la parte de establecimiento es lo que tiene un peso mayor sobre los costos de producción de un ensilado esos son en términos porcentuales el costo hasta el silo o sea el ensilado listo hasta que ya se va a brindar al animal entonces vean ustedes que el establecimiento de cultivos anuales eso tiene un peso mayor tal vez para los que ya lo han sembrado no va a ser sorpresa verdad ustedes saben que tanto el maíz como el zorro es casi un paquete tecnológico que hay que aplicar y si uno no lo aplica ahí puede que el rendimiento empiece a desvivir entonces para estos cultivos el establecimiento es muy importante y bueno aquí lo que dicen también fue traerlo a valor presente estos costos de producción más o menos con la estructura que utilizamos en ese momento los silos tendrían estos costos por kilogramo de materia seca un silo de sol un silo de maíz un silo de avena tendrían estos costos en maíz hasta en un rango puesto que había diferentes fincas había varias fincas que utilizaban que utilizaban maíz en el caso de los forrajes de pisos la historia es otra dentro de la estructura de costos el almacenamiento es la etapa digamos o el rubro que tiene un mayor peso dentro de la estructura dentro de las estructuras de costos eso por qué porque en el caso de estos digamos no consideramos un costo de establecimiento ustedes van a decir por qué no utilizar un costo de establecimiento cuando hicimos los cálculos y le poníamos un costo de establecimiento y si proyectábamos eso de que un pasto estrella me pueda durar 8 o 10 años cuando uno carga eso por todas las cosechas que voy a tener y todo eso al final el impacto de eso tiene el mínimo entonces decidimos suprimirlo porque más bien lo que podría meter es un poco de ruido entonces consideramos nada más mantenimiento cosecha y almacenamiento y esto es interesante porque vean ustedes que el almacenamiento para estas especies de forraje de piso qué sé yo quicuyo estrella la mayoría de gente lo que o las fincas que encuestamos la mayoría de gente lo que utilizan son silopacas había un par de fincas que hacían silos de quicuyo en montón pero la mayoría de gente lo que utilizaban eran silopacas entonces por eso esta parte de almacenamiento tenía un peso significativamente mayor ¿por qué? porque ya sea que el productor tenía que o comprar la maquinaria o alquilarla y eso digamos en comparación con un cultivo como el maíz o el solvo tiene un peso mayor para los productores y la mayoría de hecho no tenían en la maquinaria sino que tenían que alquilarla entonces eso digamos como para explicar un poquito por qué ese peso aquí es más de 50% y en el caso de los frurajes de corta que aquí era el malalfalfa el combasa también que se estaba utilizando creo que esos eran los dos que estaban ahí en este caso más bien la cosecha fue el número que tenía un peso un peso mayor ¿ok? y eso también digamos iba un poquito vinculado a que ya sea que las fincas tenían dependían mucho de mano de obra para el proceso de cosecha o que si querían intensificarlo más también tenían que buscar alguna forma digamos para cosecharlo más rápidamente y eso implicaba alquilar maquinaria o adquirir maquinaria adecuada para ese proceso entonces esto también digamos tiene importancia bueno otra cosa que probablemente ustedes pueden ver aquí en estos cuadros es que es difícil que yo les diga a ustedes un costo de establecimiento de un pasto va a andar más o menos en 200 mil colones no porque eso varía mucho en base a las facilidades que la finca tenga y vean que hay rangos de estos que encontramos que eran muy muy amplios entonces con eso hay que tener también un poquito de cuidado de a lo mejor utilizar la información de la finca y bueno esto es un ejemplo nada más para comparar entre algunas de las fuentes que muchos de los productores utilizarían en lugar de un de algunos de estos materiales de ensilado que se utilizan en algunas pintas por ejemplo subproductos como la pulpa de cítricos el panano verde la yuca comparamos también con siropacas digamos de una siropaca más comercial digamos que se podía conseguir en el mercado lo compramos contra el heno e incluso contra un concentrado y estas dos últimas filas y son los los costos que estimamos un costo un ejemplo digamos de una de las fincas para los datos que recolectamos entonces vean ustedes el costo del kilogramo de un kilogramo de fresco de ensilada y de maíz rondaba para esa finca 27 colones de Kikuyu 39 y cuando lo llevamos al costo por kilogramo de materia seca están bastante bastante similares pero si lo comparamos con el costo por kilogramo de materia seca de otras fuentes como las pulpas de cítricos o materiales que son muy altos en humedad ahí la historia cambia porque esos materiales tienen un alto contenido de humedad y si lo llevamos a materia seca que es como uno debería de comparar estas fuentes entonces ahí ya digamos la historia es un poquito diferente lo importante resaltar aquí en este cuadro es que dependiendo de la condición de cada finca yo no puedo decirles a ustedes a ustedes lo que les conviene es esto ¿por qué? porque incluso hay productores que se yo en la zona de San Carlos o de Chiles que probablemente pueden conseguir pulpa de cítricos a un muy buen precio ¿verdad? a ellos les conviene probablemente comprarlo ahí a un productor tal vez en la zona alta de Cartago o de Coas ya tiene que poner un costo de transporte que le va a incrementar el precio de eso entonces eso depende la alternativa el utilizar un ensilaje va a depender de las condiciones y las facilidades que tenga un productor en su zona en este sitio bueno algunas no quiero decir como conclusiones sino como algunas implicaciones de los resultados de lo que vimos con estas investigaciones es lo que les mencioné al inicio la materia seca y los azúcares solubles son regla de oro para cualquier ensilaje son factores determinantes para hacer un buen ensilaje el premarchitado como vimos en estos estudios a pesar de que estábamos ya hablando más el efecto de picado el premarchitado también surgió como una variable adicional que es importante resaltar pastos de zonas altas es difícil lograr niveles de materia seca mayor a 20% con un premarchitado de solo un día hay que ver buscar alguna forma hay muchas lecherías en zona alta que ya están utilizando secadores solares yo sé el caso de Doña Galila Arrea que ella para el pasto de la igaz con tres días logra niveles de 35% de materia seca con tres días de tenerlo en un secador solar que si uno entra eso es como un invernadero entonces eso es lo yo creo que el mensaje que quiero que se lleve para estos pastos hay que buscar la forma de lograr ese nivel de materia seca porque si no lo que vamos a hacer es botar la plata en aditivos en estructuras en maquinaria no sé en mano de obra todo eso se puede desperdiciar si no logramos ese nivel de materia seca otra cosa que también me faltó recalcar un poquito más es que para estos pastos de altura sin picar vimos que si se pueden hacer pero hay un factor adicional esos pastos si ustedes van a hacer un silo ya más grande digamos probablemente si uno lo hace con una con una embaladora en una silopaca es muchísimo más fácil porque puede meterle esa presión pero si vamos a hacerlo en un silo de montón es probable que el tiempo de compactación de ese material sea mucho mayor porque vamos a tener lo que llama uno el efecto colchón que cuando estamos compactando vamos caminando pasamos con el tractor y vemos esto y esto y eso todavía media hora y una hora y todavía se ve este efecto y hay gente que dice que el término es práctico hasta que uno no vea hasta que uno vea un efecto de colchón de ojalá centímetro centímetro y medio ya se podría echar otra capa de borraje para compactar entonces con estos pastos uno puede esperar que esa compactación sea más más difícil pero vamos a tener esas cañas más largas ese material más un poquito más más difícil de comprimir lógicamente la edad de cosecha como hablaron varios de los presentadores antes la edad de cosecha siempre va va a influir sobre la calidad y la cantidad de biomasa que tengamos en un silo pero también aquí quiero resaltar algo dependiendo del uso que ustedes vayan a darle a un silo así también pueden jugar con eso ¿por qué? porque si lo que yo requiero en mi finca es simplemente proporcionarle a los animales en alguna época una fuente de fibra ¿verdad? de fibra efectiva y eso no va a ser la base de la relación de los animales entonces tal vez yo puedo jugar con eso es decir no necesito una calidad premium ¿verdad? del pasto eso es un factor a considerar la otra cosa si tenemos un sistema para o si brindamos la población totalmente mezclada sabemos que con eso cuando uno mezcla todo aunque tengamos materiales un poquito más costos podemos un poquito engañar al animal ¿verdad? y hacer que el animal tenga un consumo un consumo mejor a pesar de que tengamos materiales de edades de cosecha mayores y luego digamos si ya es la única fuente de forraje recalcar lo que les mencionaba antes si estamos utilizando un material más costo cuya calidad nutricional es menor entonces tener esa salvedad de que si estamos dando un ensilaje con bajo nivel proteico alto nivel de fibra entonces piensen en alguna fuente proteica para la época en la que estamos dando la oración en base a ese silo ¿ok? otros detalles adicionales que encontramos bueno los pastos C3 tienen una mayor calidad ¿verdad? eso suena como un refrito ¿verdad? los pastos C3 tienen mayor calidad que el C4 eso lo sabemos pero en el caso de los ensilares estos pastos C3 debido a esa mayor calidad también pueden estar un poco más propensos a pérdidas si los cosechamos a una edad muy temprana entonces eso digamos es también jugar un poquito con la edad de cosecha encontramos en los silo versus el material fresco y vemos que hay cambios en algunos de los nutrientes como la pared celular que les mencioné el contenido de fibra pero creemos que eso es básicamente efecto de dilución por la pérdida de algunos nutrientes que tenemos durante el proceso vimos que los inóculos microbiales si favorecen las condiciones para ensilar pastos de altura ese inóculo que nosotros utilizamos que don Augusto Rojas lo ha venido utilizando en varios experimentos y nosotros lo utilizamos aquí también en otros experimentos es bastante sencillo de elaborar y yo con mucho gusto les puedo pasar la información digamos la receta para que vean como se hace y que lo hagan ustedes en su finca y por otro lado ya lo último es que la infraestructura y el equipo van a determinar lógicamente también la especie y el tipo de silo que vamos a utilizar hay condiciones necesarias para si yo quiero hacer un silo de maíz o un silo de sordo que van a ser diferentes a si yo quiero guardar un vasco de clima de clima frío como el rayas o el cuyo normalmente digamos las compañías ya saben cuáles son los tipos de requerimientos que se tienen para cada especie o el sistema que vamos a utilizar y creo que creo que eso ya es el final de esta forma finalizamos con las charlas del día de hoy agradecemos mucho a don Luis por su ponencia y le hacemos entrega de otro conocimiento para mi permiso aplausos 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 aplausos